Bueno, los cuerpos de socorro y encargados del tránsito, pues, se utilizan los medios de comunicación para recomendar a motociclistas utilizar el casco protector y, por supuesto, conducir con extrema prudencia. Esto debido a que, pues, según las estadísticas, los accidentes en moto encabezan la lista. De igual forma, las emergencias de los centros asistenciales reportan a diario un elevado número de asistencias por accidentes en este tipo de vehículo. Las imágenes que usted ve en pantalla, pues, son el claro ejemplo de esos casos en que la imprudencia es la causa de un aparatoso accidente, el cual no pone solo en riesgo la vida de quien la protagoniza, sino, pues, de terceros. Este hecho fue captado sobre el kilómetro 37 de la ruta al Pacífico, en el cual Sergio Pérez quedó con serias lesiones debido a esta maniobra arriesgada que realizó en esta vía rápida.